porque será de que el racismo no se ha erradicado de nuestro país porque será que existen personas que todavía son racistas y no contra francia de márquez y por usar sino por todo el que sea diferente porque la gente todavía es intolerantes este señor que insultaba y amenazaba a francia de márquez por correo electrónico tuvo que pedir disculpas públicas ojalá que el arrepentimiento sea sincero es una cuestión bien fuerte y nos hace recordar lo tan degradado que es esta sociedad intolerante racista y todo porque independientemente de la postura política hay que respetar los orígenes el color la raza la religión o todo que nos distingue este es el vídeo del arrepentimiento nos decía arrepentimiento ojalá que sí pero bueno aunque con ciertas matices porque este muchacho o señor tiene un caquea mucho a la hora de leer no sé no soy yo quien para decir pero bueno francia elena más que es vicepresidenta de la república de la república de colombia respecta doctor quiero expresarle sinceramente mi arrepentimiento por los comentarios inapropiados y amenazas que hice a través del correo electrónico enviados el pasado 17 de marzo del 2023 entiendo plenamente que mis palabras son inaceptables y carecen de del respeto de usted que usted merece como persona como líder social como servidora pública y como vicepresidenta de la república reconozco que como ciudadano tengo la responsabilidad de mantener un poco de su esfuerzo y de sus conversaciones y comentarios sobre cuestiones relacionadas con su función pública quiero manifestarle que estoy comprometido en la construcción de un país en el que prevalezca la paz el respeto y la tolerancia mi objetivo es construir positivamente a nuestra comunidad y trabajar hacia un grupo donde nuestras diferencias se aborden con empatía apertura y donde podamos unirnos alrededor de un buen camino de un bien común en adelante me comprometo a ser más consciente de mis palabras y a asegurarme de que mis comentarios estén siempre basados en el respeto y la tolerancia que permita construir una Colombia en paz agradezco la oportunidad de disculparme por mis acciones atentamente Fabián y la redactora ojalá sea un real arrepentimiento que no sea simplemente por presión y que vuelva a ser lo mismo de lo mismo lo cual ha pasado así ¿tú qué piensas de esto? ¿el arrepentimiento del hombre de lo que hizo contra Francia Márquez es sincero, es genuino o es fingido? nos leo en los comentarios estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Threads buen día, buena tarde, buena noche